Muy buenas gente, y oh vaya, sorpresa sorpresa, otra vez ha pasado lo mismo. Tobys and Friends 3 ha sido revivido. Les dije que iba a pasar lo mismo, pero este juego no es oficial, pero de todas formas está pasando otra vez lo mismo. Y el que volverá a hacer el juego es, Steve Craft, el mismo que está creando Six Nights at Leons. Así que tal vez vuelve a pasar lo mismo con este juego, que es más cancelada y revivida que The Return of Freddy's 5. Puede que incluso este juego sea otro The Return of Freddy's 5. Ya saben, cancelaciones infinitas y recreaciones oficiales o no, infinitas. Creo que eso pasará, porque es que no puedo creer que ocurriera tan rápido. Pero bueno ya ni modo. Y tampoco crean que eso es lo único que está haciendo Steve Craft, no no no. También va a crear otros dos fanjames. Que en total ya serían como unos 7 juegos que está creando, ya que recuerden que está creando Six Nights at Leons, Reopening of Fazbear, un fanjame de Dragon Ball, Leons Arcade, Alternative Nights at Freddy's, y Jolly, The History Never Tall. Así que efectivamente, son 7 juegos. No posi con todos esos juegos, ¿cómo piensas terminar el principal mi carnal? Esto ya se parece como cuando empiezas a sobreexplotar tus fanjames y de volada quieres sacar uno y otro, sin darles tan siquiera un descanso de mínimo 2 meses. Lo cual me recuerda al creador, que más sobreexplota sus juegos, llamado Photonegative Mickey, o como yo lo conozco, Roberto. Esperemos que esto no suceda con Steve Craft, porque ya tenemos suficiente con Roberto, ya no necesitamos más sobreexplotación de fanjames. Y bueno, ¿tú qué opinas de esto? Y bueno sin más que decir se despide Irons, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.